Vamos al libro del Apocalipsis por favor capítulo 2 verso 8 y los demás versos pues del 9 al 11 los estaremos leyendo a medida que vayamos desarrollando el tema. Dice Jesucristo a través del apóstol Juan a la iglesia de Esmilna, escribe al ángel de la iglesia en Esmilna, entienda que la palabra para ángel ahí es la palabra mensajero, diga conmigo mensajero. Y es la palabra para mensajero en lo que es un término de metáfora representativo. Es un mensaje representativo de lo que es una persona con grande responsabilidad de liderazgo. Repito, Jesús a través del apóstol Juan le dice escribe al ángel. La palabra ángel entonces es una figura representativa de un liderazgo pastoral o apostólico en esta región. Dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió dice esto, dice esto. Antes de tomar tu asiento por favor yo quiero que mires a dos o tres personas que tengas ahí al lado, le des una gran sonrisa y le digas tenemos que ser fiel hasta la muerte, vamos. Puedes tomar tu asiento. Muchas gracias. Para los que no han estado aquí las últimas semanas, quiero ayudarte para que puedas entender todo lo que estamos ministrando en esta mañana, vamos a ministrar. De los doce apóstoles solamente quedaba Juan vivo, los demás habían muerto. Y la semana pasada le di un listado de diferentes nombres de algunos padres de la fe que vivieron durante el segundo siglo. Es decir, que aunque el canón bíblico incluye el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, después que mueren los doce apóstoles, muchos de los padres de la fe que retomaron la batuta, por así decirlo, que continuaron dirigiendo la iglesia, escribieron. Y muchos de esos escritos contienen información rica que nos permite entender cosas que pasó o que pasaron que no están registradas en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pedro, cuando fue crucificado, mártir de la iglesia, fue crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba? Porque uno de los padres de la fe escribió sobre esto. ¿Cómo sabemos que Juan, antes de ser exiliado en la isla de Patmos, lo intentaron matar hirviéndolo, él estando vivo, en aceite? Porque los padres de la fe que escribieron durante el segundo y tercer siglo, traspasaron esos escritos de generación a generación. Eso es como lo sabemos. Entonces, Juan estaba exiliado en Patmos, ¿no? Y ahí Dios le da esta revelación poderosa. Entonces, aprendimos que los capítulos 1 al 3 revelan una representación clara de lo que Dios ama y espera versus lo que él odia y condena. También aprendimos que estos tres capítulos nos revelan una teología del reino de Dios, una teología de paciencia, sufrimiento, perseverancia, adoración personal, propósito colectivo, servicio y lo que es valor. Estas son las siete iglesias de Asia Menor que están colocadas en Turquía. Ese es un mapa de lo que hoy es Turquía moderna. Entonces, aprendimos que las siete iglesias recibieron una descripción personal de Jesucristo, una exhortación y una promesa de recompensa. Todas recibieron una represión, excepto la iglesia de Esmilna y Filadelfia. Y todas recibieron cierto grado de elogio, excepto la iglesia de la Odisea. Entonces, Turquía es una nación bien importante. Diga conmigo, es una nación muy importante. Es una nación bien importante. Miren, algunas semanas atrás tuvimos nosotros, usted y yo el privilegio, de ser visitados por un hombre que es misionero a la Turquía. ¿Cuántos estuvieron aquí? Wow, qué pocos. Dígale a su vecino, te perdiste, es una tremenda oportunidad. Ahora, usted dirá, Pastor, Turquía, Turquía es un lugar importante. Le voy a decir por qué. Turquía es un lugar tan importante, ¿cómo lo sabemos? Porque dos terceras partes del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, fueron escritos allí, para esa región y en esa región. Por lo tanto, es un lugar muy importante. Hay un concepto que quiero invitarte a que conozcas y no lo conoces. Porque se está mirando, utilizando mucho de una manera sutil a través de los medios de comunicación en los últimos seis, siete meses. Es el concepto Manifest Destiny. Diga conmigo, Manifest Destiny. Y no lo voy a traducir en la pantalla porque es en inglés el concepto Manifest Destiny. Y debes de entender lo que significa Manifest Destiny. Manifest Destiny es este sentimiento de que nosotros en los Estados Unidos de América podemos entrar a cualquier país que nos dé la gana, tomar y dejar lo que nos dé la gana, explotar quien nos dé la gana y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo porque Dios quiere para nosotros lo mejor, tiene para nosotros lo mejor, aunque sea costilla de los demás. Yo no suscribo a ese concepto. Pero como nación es importante que usted entienda que esa mentalidad ha entrado a la iglesia y por años muchos creyentes han abrazado este concepto. Hay presidentes que han gobernado esta nación con ese concepto. Hay vicepresidentes, secretarios del Estado a nivel nacional que han gobernado con ese concepto. Y por eso es que se nos hace fácil entrar a cualquier país sin confirmar lo que tienen o no tienen y hacer y deshacer. Porque en el nombre de Jesús hemos creado este concepto de que todo es fair game, todo nos es lícito. Por eso es que usted va a oír en los medios y ha oído Helga, cosas que no tienen nada que ver con cristianismo porque todo está basado en este concepto que somos la niña del ojo de Dios. Y eso no es cierto, eso es especialismo. Dios ama a todas las naciones. Turquía era tan importante que más de dos terceras partes del Nuevo Testamento fue escrito allí, les acabé de decir. Y ni un capítulo, ni una oración fue escrita en los Estados Unidos. Pastor, usted es anticapitalista. No, yo soy capitalista, creo en el capitalismo, amo esta nación, pero no creo en lo que es la avaricia y la glotonería. Y es un concepto pseudo espiritualista que hemos usado para explotar gente y para ser ávaros y para ser glotones. Entonces, pastor, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia? Todo, porque ser creyente no es caminar con ese tipo de concepto. Y hemos usado el nombre de Jesús con ese concepto. Entonces, quiero invitarte a que expandas tu manera de pensar. Porque históricamente entramos a México, le quitamos California, le quitamos Arizona, le quitamos Texas, en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere que seamos grandes. Como creyentes tenemos que conocer nuestra historia. Y lo que hacemos injustamente tenemos que decir, eso no es de Dios y eso está mal. Y lo que hacemos con justicia es aplaudirlo y darle gracias a Dios por eso. Entonces, Turquía tiene una población de algunos 78 millones de personas. Pastor, ¿por qué esa introducción? Porque estamos tan asfixiados con nuestra nación que somos negligentes con el resto del mundo. Y lo que estoy tratando de decirles es que Turquía en ese tiempo bíblico era importante y hoy todavía es importante. Porque es la puerta entre Europa y todo lo que es Asia Menor. Escuche, es la puerta. Si alguien tiene una agenda terrorista, tiene que entrar por esa puerta. Por eso es que es un lugar tan importante. Y tenemos que estar pendiente a lo que está pasando en esa nación. Todo lo que acaba de pasar en Bélgica pasó porque pasaron por Turquía. Entonces, tenemos que prestar atención. Díganle a su vecino, tenemos que prestar atención. De 78 millones de personas, es una nación totalmente musulmana. Hay aproximadamente 3.500 evangélicos. Si usted googlea esto, usted va a ver que hay tal vez 100.000 cristianos o miles de cristianos. Pero estoy hablando de evangélicos cristianos. Hay solamente algunos 3.500. Esmila hoy es la ciudad moderna que se llama Ismila. Diga conmigo Ismila. En Ismila hay 4 millones de habitantes hoy. En el tiempo bíblico había solamente 60.000 a 100.000 personas. Hoy hay pocos cientos de cristianos que viven en Ismila. Entonces, Jesús se le presenta a esta iglesia, esta es la imagen, como el primero y el postrero. Jesús, el que murió y resucitó. Para recordarles que Dios siempre tiene la última palabra. Gracias por su entusiasmo. Díganle a su vecino, Jesús siempre tiene la última palabra. Entonces, escuche, no importa lo que tú estés pasando hoy. La última palabra no la tiene un juez en un tribunal en esta nación. La última palabra la tiene Dios. Porque yo entiendo que aún los jueces de la tierra pueden ser comprados. Mire, yo estuve ministrando en un país, no le voy a decir cuál país es. Un país de América Latina. Estaba cenando con un abogado. Y el abogado me había dicho, yo era juez y renuncié. Ya no practico leyes, ya no practico leyes ni como abogado ni como juez. ¿Por qué renunciaste? Entonces, me decía, porque cada vez que tenía que hacer juicio y declarar un veredicto y operar como creyente con justo juicio, no podía dar un dictamen, un veredicto a la justicia, porque me amanecí, me estaban amenazando de muerte. ¿Quién? Entonces, si yo actuaba con justicia, me iban a matar a mí, matar a mi esposa, matar a mis hijos. Yo estoy hablando de 20 años atrás, estoy hablando de algo recién. En nuestros países todavía se puede comprar la justicia. Lo bueno es que en la corte o el tribunal de Dios, my God, my God, nunca se va a poder comprar la justicia. Lo que está bueno está bueno y lo que está malo está malo. O sea, Dios le dice a esta iglesia, aunque ustedes han sido juzgados malamente en tribunales de los hombres, Dios le dice a través de Jesús, a través de Juan, Jesús tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque dice el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagogas de Satanás. Démosle contexto a eso. Había una persecución de judíos que eran anticristianos. Y como ellos no tenían policía, no tenían tribunales, ellos utilizaban su poder político para comprar la justicia o para decirle al gobierno romano, ellos están creando un complot para quitar a César. Ellos están creando planes para darle un golpe de estado, un coup d'etat a el emperador. En ese tiempo era el emperador Nerón. Diga conmigo Nerón. Y Nerón era anticreyente. Nerón fue responsable por matar a muchos de los creyentes famosos, líderes como Pedro, el apóstol Pablo. Entonces los judíos perseguían a los creyentes. Odiaban a Jesús, odiaban las enseñanzas de Jesús, odiaban a los creyentes. Y los acusaban falsamente. Le daban las querellas a los romanos. Eran perseguidos y los ejecutaban injustamente. Era exactamente lo que pasó con Jesús. Cuando los judíos no pudieron hacer nada con Jesús, apelaron al gobierno romano. Llevan su caso a Pilato. Y Pilato entonces, que no quería actuar, se lava las manos simbólicamente y se lo entrega devuelto al sistema judicial. Pero cuando Jesús pasa por esos seis juicios, la noche que fue entregada, dice la Biblia, que fue calumniado. En cada tribunal venían testigos falsos y hablaban mentiras en contra de él. O sea, Jesús sabe lo que es eso. Y a esta sinagoga, Jesús le llama a la sinagoga de Satanás. Pero dice el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. La frase diez días no es literalmente diez días. Sino que diez en la Biblia habla de un tiempo de prueba o de tribulación. De ahí vienen las diez plagas. Es un tiempo de prueba. Ahora, cuatro cosas que usted y yo vamos a tener que padecer, que la gente de Esmila tuvieron que padecer. Tribulaciones, aflicciones. Bueno, la primera es problema. Diga conmigo problemas. Problemas. Todos vamos a tener que pasar por problemas. Es parte de nuestra jornada. Y cuando hablo de problemas, hay diferentes maneras de decirlo. Llámenle tribulación, aflicción, prueba, persecución. Llámenle dolor de cabeza. Son problemas. Parte del reto que tenemos en los Estados Unidos es que hemos presentado generalmente un cristianismo mediocre, blandito, sin fuerza, anémico, enfermizo, y la gente no quiere sufrir. La gente no quiere pasar por problemas. Y esto se pone peor cuando usted pone enlace y viene un predicador no serio en su compromiso con la palabra y le dice, si usted pacta conmigo, aleluya, y me manda una ofrenda en esta tarde, sus problemas se van a acabar. Solamente pacte conmigo y eso es el bien irresponsable. Porque, en primer lugar, no es que yo sea masoquista, pastor, ¿qué es eso? El concepto de abrazar el sufrimiento y enamorarse del sufrimiento. Dios no es masoquista, Dios no quiere que usted sufra, pero es parte de nuestra jornada. Ve, los amenes bajaron. ¿Sabes por qué los amenes bajaron? Porque el concepto, hello, estadounidense, es, 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 yo no quiero sufrir. Por eso es que si mañana nosotros ponemos un cartel afuera, cambiamos el nombre de la iglesia, y ponemos un cartel, pare de sufrir, esto se llena y tenemos que tener tres reuniones. ¿Usted piensa que ese slogan es un slogan por casualidad? No, son, diría, si fuesen dominicanos, diría, son tigres, son vivos, son astutos. Ellos conocen, ellos conocen cómo meterse en la psiqui del ser humano. Y como saben que el ser humano no quiere sufrir, ¿quién no quiere sufrir? Pues, vengamos a la iglesia, a donde ya no hay sufrimiento. Por eso el slogan, ayúdeme, ¿cómo es? Pare de sufrir. Y todos lo conocen porque es un slogan muy popular y muy efectivo. Y todos los días llegan gente que no quieren sufrir. Lo que no entienden es que han entrado en lugar a donde hay mucho engaño. Porque el sufrimiento es parte de nuestra jornada. Ahora, no me vaya mal a interpretar. Luego, pregúntale a la pastora Paula. Yo no me despierto todos los días, me miro al espejo y digo, Dios mío, por favor, hazme sufrir mucho hoy. No, ese es el masoquista. No, pero aunque no es mi actitud y no debe de ser la suya tampoco. Cuando viene el sufrimiento, yo entiendo que es parte de mi jornada y Dios va a estar conmigo en todo el camino. ¿Qué más le dice Juan a través, o sea, Jesús a través de Juan a esta iglesia en Esmila? Le dice, yo conozco que eres pobre. O sea, yo conozco tu condición económica. Pero le dice, tranquilo, tranquila, tú eres rico. Está hablando de una actitud espiritual. Ahora, eso no significa ahora que debemos de abrazar una teología de pobreza. Es decir, no, porque eso se llama aisegesis, mala interpretación bíblica. Y por años nosotros abrazamos una mentalidad franciscana de pobreza. Y le enseñamos a nuestra gente que mientras más pobre, más espiritual yo soy. Y eso no es cierto. Pastor, porque Jesús dijo, los pobres los tendréis por siempre con vosotros. Sí, pero Él no dijo, vosotros seréis pobres por siempre. Lo que Jesús estaba enseñando era que siempre por causa de la injusticia y causa de una mentalidad, porque la pobreza es una condición, una condición de pensamiento, siempre van a existir los pobres. Y la iglesia siempre tendrá que ejercer una responsabilidad social con los pobres. Pero Jesús dice, yo conozco tu condición. Pero eres rico espiritualmente. En otras palabras, no te enfoques tanto en las riquezas o en los bienes. Porque lo más importante no es cuánto dinero tú tienes o cuánta plata tienes en tu cuenta bancaria. Lo más importante es cuánto tú tienes almacenado en tu inventario espiritual. O sea, cuánto amor está en tu banco. ¿Cuánto fruto de Dios está en tu banco? Entonces se habla de calumnia. Yo sé que han sido calumniados. A ver, ¿cuántos de ustedes han sido calumniados? Y vamos a explicar el concepto. Calumniado es que alguien habló una mentira de ti. A ver, a ver, a ver. Wow, que mucha gente. Wow. A ver, ¿cuántos de ustedes nadie nunca ha dicho nada mal de usted? ¿Por qué se va a acabar hoy? Usted no es una buena persona. Mira, calumnia. Mira, una calumnia es cuando alguien dice algo mal de usted que no es cierto. Y Jesús entendía lo que era eso. Esta gente estaba siendo calumniada por judíos. Pero no eran cositas pequeñas. No, se come demasiado. Es una hipócrita. No, no. Eran cosas bien serias. ¿Cómo? Ese acaba de robarse cinco mil denarios y necesitamos perseguirlo. Oh, eso es serio. Porque lo iban a fiscalizar y lo iban a poner en la cárcel. Oh, ese, yo lo escuché en una reunión con otros dos que decían que iban a darle un golpe de estado a Nerón. Ya cárcel. Ese tipo de calumnia era algo bien serio. Y Jesús les dice, yo sé que han sido calumniados. Por último, les dice, yo sé que ustedes han sufrido y están sufriendo. Y les habla acerca de que algunos de ellos no solamente van a estar en la cárcel, sino que van a padecer muerte. Porque el evangelio se supone que te cueste y que todos estemos dispuestos, aunque si es pagar con la vida, pagar con la vida. Pero ya no vivimos un cristianismo así. Entonces, escuche. La iglesia fue perseguida por judíos religiosos y esto causó antisemitismo. Diga conmigo, antisemitismo. Porque es que históricamente la iglesia, hasta hace los últimos 30 años atrás, 20 años atrás, la iglesia siempre ha tenido históricamente un sentimiento anti judío, antisemi, ¿qué dice ahí? Antisemitismo. ¿Qué es eso? En contra de Sem, el hijo de Noé, que dio a luz a todos estos muchachos que hoy se conocen como los judíos. Es un sentimiento de odio, de odio hacia los judíos. Y antisemitismo es inaceptable. Diga conmigo, ¿es inaceptable? No tenemos que amar a los judíos. Dije, tenemos que amar a los judíos. Hay que amarlos. Yo tengo muchos amigos judíos. Y los amo. Tengo relaciones fuertes con judíos. Los amo. No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero los amo. Los respeto. Ahora, una cosa es amar a los judíos y otras cosas es ser un sionista. ¿Qué es eso? Sionista. Sionista. O sionismo. Es este concepto de que todo lo que Dios le dio a Moisés a través de Josué para el pueblo de Israel tiene que ser reconquistado y entregado a Israel a como dé lugar. ¿A como qué? O sea, es el mismo concepto reinventado a través de Manifest Destiny. Hay que tomar todo a como dé lugar. 90% de los creyentes evangélicos en los Estados Unidos, más de 90, no suscriben a esto. En inglés es el concepto de Zionism. Muchos de ustedes saben que yo estuve en Israel en octubre en un viaje diplomático donde nos juntamos con algunas de las voces más poderosas del gobierno, del Knesset, o el parlamento judío, voces más poderosas de lo que son ciudadanos israelí árabes. Y una de esas voces es el doctor Tao Becker. Pongo su nombre para que usted lo hace en todo tipo de discursos. Él es una de las mentes más brillantes de Israel, un doctor, un hombre muy humilde. Fue responsable por los acuerdos de paz de Oslo. Una mente brillante. Y él es una de las personas responsables por tratar de buscar la paz en Israel. Una de las cosas que aprendí con él, porque el hombre es un catedrático impresionante, que en media hora que nos juntamos, el hombre disparó una teología bíblica del problema en Israel ahorita mismo y todos los otros áreas, socioeconómico, étnico, problema religioso. Bueno, y este hombre, una de las cosas que aprendí con él era enfatizar por qué yo no soy sionista. Porque yo creo, aunque amo a Israel y oro por Israel, yo oro también por los otros hijos de Abraham, los hijos de Ismael, porque ellos también son herederos de la promesa. Gracias por su entusiasmo. Usted puede quedarse sionista, 90% de los evangélicos creyentes en la nación son sionistas. Yo no soy sionista. Yo creo que así como Dios le entregó a Abraham toda la tierra, y Abraham toma un cabezón llamado Lot, y le dice, Lot, mira, esto es mío, pero yo lo voy a compartir contigo. Porque el corazón de Dios siempre es compartir. Le dice, escoge tú lo que tú quieras, si tú vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me vuelo al oeste. Y lo quiero un sabio hondo. El otro era tigre, este era un tigre y un caballo. Son palabras que se usan en la, son modismos dominicanos para decirle, este es un vivo. Pastor, ¿qué es un vivo? Un listo. ¿Qué es un listo? Un astuto. Puerto Rico, listo, astuto, en el diccionario, astuto. Y el astuto ve la llanura. Él dijo, yo voy a seleccionar lo mejor, y escogió lo mejor. Pero lo mejor no es de acuerdo a lo que usted ve, es lo que Dios ha determinado. Él escoge lo mejor y Abraham agarró los montes. Pero cuando tú estás caminando bajo una palabra de Dios de pacto, aunque Dios te dé una tierra, escúcheme bien, aunque la tierra esté árida, si Dios te la da, todo lo que tú toques va a prosperar. Y todo lo que tocó a Abraham prosperó. ¿Por qué les digo esto? Para abrirte la mente, para que expandas tu manera de pensar. Abraham compartió todo lo que tenía con alguien que no se merecía nada. Por eso yo pienso que los árabes también pueden recibir algo. Yo no estoy diciendo, ¿qué deben de recibir? Eso es otro discurso, debate. Pero lo importante es un corazón para compartir, porque son hijos de Abraham también. Eso es solamente una sugerencia, que usted lo piense, lo considere. Pero algo que no es aceptable es antisemitismo. No es aceptable, pero tampoco es aceptable un antisentimiento contra el cristianismo, que fue lo que hizo o hicieron los judíos en el tiempo de Esmirna. Tenían un sentimiento anticristiano, como hoy, que los medios toman, y cualquier cosa que hace la iglesia, ellos enseguida levantan un sentimiento anticristiano. Mire, hay una institución que se llama The West Borough Baptist Church. O sea, tiene nombre, pero para mí su cristianismo es cuestionable, porque todo lo que viven no se alinea con la palabra de Dios. Odian a los judíos, odian a los homosexuales, odian a Reymundo y a todo el mundo. Y los medios ven este mal ejemplo y dicen, ¡Eh, ustedes los cristianos odian a todo el mundo! Un momento, esta gente, para mí, para mí, en lo que he visto, no hay mucho fruto del cristianismo en ellos. Pero los medios hacen cualquier cosa para abrazar un antisentimiento en contra del cristianismo. Y eso tampoco es aceptable. Diga conmigo, no es aceptable. Entonces termino con esto. La iglesia de Esmirna no recibió reprensión. ¿No recibieron qué? Reprensión. Porque estaban caminando en fidelidad. Entonces, esta es la amonestación para terminar. Dios les dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Entonces, este es otro que usted puede estudiar. Cuando Juan termina su tiempo de cárcel, se muere Nerón y Juan regresa a Éfeso, regresa a Turquía. Regresa como pastor de Éfeso. Después de Juan, pasa como sucesor un hombre que era esclavo, Onésimo. Onésimo se convierte, de acuerdo a los padres de la fe, el que compone todo lo que es el Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos hoy. De Mateo hasta lo que es el libro del Apocalipsis. Un ex esclavo. Pero Juan, cuando estaba en Éfeso, también disipula a un hombre llamado Policalpo. Diga conmigo, Policalpo. Policalpo era un bravo en la fe. Se convierte en el obispo de Smirna. Lo mataron, vivo en una hoguera. Lo quemaron. Él les pide, de acuerdo a la narración histórica, no me aten las manos. Yo les voy a demostrar que yo sí tengo un corazón para Cristo. Y no me voy a mover de aquí. No me tienen que amarrar porque yo voy a dar mi vida por Cristo. My God. Esa es la vida de Policalpo. O googleelo, puede aprender mucho acerca de este gran Padre de la fe. Entonces, ¿qué nos dice? Para terminar, la Biblia. Jesús le dice a esta iglesia, el que tiene oído. Vamos a leerlo a la 3, 1, 2 y 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física. La segunda es lo que pasa en la eternidad. La segunda muerte, hermanos y hermanas, es condenación eterna, es separación eterna de Dios. Esa es la segunda muerte. Pero estas son las últimas palabras para usted y para mí. Sé fiel hasta la muerte, ¿por qué? Porque Jesús tiene la última palabra en todas las cosas. Pastores que soy maltratado, soy sufrido. Jesús tiene la última palabra. Sé fiel hasta la muerte porque Jesús está vivo, ya no está muerto. Y Él intercede a la diestra del Padre, Romanos 8, todo el día por usted y por mí. Jesús conoce tu dolor. Sé fiel hasta la muerte porque Jesús conoce tu dolor. No estás solo, no estás sola. Y sé fiel. Porque si vences, recibirás la corona de vida. Y no vas a experimentar la segunda muerte, que es ¿qué? La condenación y la separación eterna de Dios. Ponte en pies. Ponte en pies.